Bajo el lema el yogur alimenta tu salud, la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos, Aefi, lanza una campaña para poner en valor las propiedades y beneficios nutricionales del yogur. El chef Paco Roncero ha mostrado la versatilidad de este alimento creando diferentes recetas con yogur para cada momento del día. Yo creo que es un producto muy versátil en el que jugamos sobre todo por sus texturas, sus densidades y su sabor, su acidez. Y eso nos da a nosotros muchísimo juego a la hora de hacer y terminar platos. Esta iniciativa reivindica el papel del yogur como un alimento clave en una dieta equilibrada y saludable, por sus numerosas propiedades nutricionales. Creemos que hemos de difundir esta información con rigor técnico y científico, por eso contamos con especialistas que nos avalan. El yogur tiene una larga tradición en la dieta mediterránea y su consumo frecuente está asociado con una mayor ingesta de nutrientes importantes. También es una fuente principal de calcio, de calcio y vitaminas. Además, como he explicado, lo importante también de este calcio es cómo se absorbe dentro de nuestro cuerpo. Y el yogur ya tiene también otros nutrientes, como pueden ser las caseínas que lleva, la lactosa, que ayudan a que este calcio sea de más calidad y se absorba mejor. Y el yogur, curiosamente, es uno de los alimentos que tiene más evidencia de que puede ser muy saludable para prevenir obesidad, para prevenir diabetes. El yogur es uno de los alimentos más completos de nuestra dieta. Además, puede ser el vehículo perfecto para incorporar otros tan necesarios como la fruta.